No habían clausurado aún los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, cuando los japoneses ya mostraban su entusiasmo de cara a la próxima gran cita deportiva que tendrá sede en Tokio. En la jornada final de Río 2016, el primer ministro Shinzo Abe se reunía con los medallistas de su país para pedir que divulgaran las emociones que vivieron. Les pido, por favor, compartan la experiencia que solo aquellos que han participado en unos Juegos Olímpicos pueden tener. Sus palabras alentarán a los japoneses para que traten de alcanzar sus propios sueños. Japón confía en que los Juegos de Tokio 2020 serán seguros, fiables y tranquilos en comparación con la edición brasileña. Quisiera que los Juegos Olímpicos de Tokio sean más rápidos, altos, fuertes, limpios y claros, o en otras palabras, más transparentes. Capital de la tercera economía mundial, la megalópolis asiática de 35 millones de habitantes busca garantizar seguridad, transporte puntual, limpieza impecable y hospitalidad a toda prueba. Será la segunda vez que albergue una cita olímpica tras los Juegos de 1964.